Bueno, gracias por venir hoy Aún la prensa, aún la televisión, aún todo esto Aún la violencia, gracias Aún la violencia, gracias No, 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 quizás un poedito Aunque me haya algún poedito, pensaría mi perro Porque este es un rocamblero Mi perro dinamita está viendo como un tántero Y muriendo, rechazando No mueve el ramo con dosilita Mirá la patita y el siluartito Y ahoya este rock and roll Pues yo no sé si a tu perro le gusta nadrarlo Mi perro dinamita está viendo Corrimos y con quebrado no Recuperando marido, marido no Porque si es un rock and roll Y dice no, no, no Y me desobedece No, no, no Y es lo mejor que hace Matías ya hay muy chorrito Lava de rifi-fi Porque este es un rock and roll No, no, no No, no, no